Pues ya estamos aquí, dispuestos en la cabina de comentaristas para agarrar este partido de los cuartos de final. Dos de los ocho curtidos equipos juegan para intentar lograr la victoria. Todo ello para ser coronados campeones de Europa. Las expectativas son mayores que en dieciséisavos, por supuesto. Ambos bandos están seguros de que este es su año, aunque lo tendrán más complicado después de cada partido. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. ¡Gracias! 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 la posición. De Paul. Javi Galán. La manda arriba. La controla Morata. ¡Bueno, en torre! ¡Qué gran parada! ¡Madre mía! El minuto es el cuartaleta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. ¡Bueno, en torre! ¡Salta para arrematar! ¡Gol! La metió. ¡Gol! Y miren quién ha marcado. ¡La estrella ya ha dejado su impronta! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Gran córner y buen cabezazo! Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento, pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. ¡Magnífico! ¡Dudo mucho que alguien se esperara este comienzo! El Barcelona se pone por detrás nada más arrancar el partido. Este es un fallo que no puede permitirse el lujo de cometer. El gol ha sido un tropiezo, pero no es definitivo. No es definitivo, seguro. Sin recuperar el equilibrio de las líneas, aún tienen cosas que definen este hecho de ojo. ¡Y eso va a parar justo al medio! ¡Ferran Torres! Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Retrasa el balón para volver a empezar. ¡Pedric! ¡Llega la ocasión! ¡Puede acabar en la red! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡La seleba buscando el debate! ¡A la mala definición! ¡Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón! ¡La controla Griezmann! ¡Eso parece falta! ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! ¡Pedric! ¡Menudo el balón! ¡Cantamiento de falta para el Barcelona! ¡El árbitro tiene mucha paciencia! ¡Lo deja simplemente en una charla! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Será saque de banda! ¡Acaba de regalar ese saque de banda! ¡Qué pase! ¡A ver qué tal la culpabilidad! ¡Livandoski! ¡Ha fallado! ¡Pero por muy poco! ¡De Paul! ¡Morata! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Araujo! ¡La jugada pinta bien! ¡Buenas combinaciones! ¡Y avanzan! ¡Pedric! ¡Cundo! ¡Pedric! ¡Cávi! ¡Coundé! por detrás en el marcador cuando está a punto de acabar la primera parte. Y vuelven a tener la posesión. Íñigo Martínez. ¡Gunde! De Jong. Gabi. De Jong. Consigue conectar el pase. ¡Qué buen control! ¡La cuelga! Defiende a la desesperación. ¡Y tira puerta! Con este buen disparo llegamos al final de la primera mitad. El Barcelona sigue a la paga por uno al término de una primera mitad muy intensa. Hemos visto muchas cosas en los últimos minutos y una oportunidad muy clara. No creo la verdad que necesiten cambiar nada en la segunda parte. Deben llorar en sí mismos, seguir un plan de juego y sobre todo intentar darle la vuelta a este resultado. Se indica el inicio del segundo tiempo. El Barcelona. Debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar. Es un mundo eso, ¿eh? Sí, resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé, pero la paciencia, la paciencia es una virtud en fútbol y conviene aplicarla también. De Jong. Marcos Llorente, que nos acaba de mostrar todo el gol que asesoran sus botas. ¡Mete el centro! La manda al quinto pino. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado en muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. A Filicueta prefiere la opción segura. ¡Balón templado! ¡Balón templado! ¡Adebreste! ¡Buena intervención de Guardameta! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Han atajado el peligro! ¡Peligro evitado! ¡Y ahora la réplica! ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! ¡Pues se la ha quitado! ¡Así se juega! ¡Masílicueta! ¡Correa! ¡Y se ve obligado a retroceder! ¡Balón largo! ¡Intenta superar la línea de centro! ¡Ferrán Torres! ¡La recibe! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Decide jugar por la izquierda! ¡Javi Galán! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Pedric! ¡Pedric! ¡Ha hecho bien al avanzar por su cuenta! ¡Pero los rivales no le han dejado seguir! ¡Ferrán Torres! ¡Juega hacia la banda! ¡Requive el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Aquí va un centro! ¡Aparece para alejar el peligro! ¡Pedric! ¡Ferrán Torres! ¡Vuelve atrás! ¡No tenían muchas más opciones! ¡Minuto 30 de la segunda mitad! ¡Cabin! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡El Barcelona! ¡Se están precipitando un poco! ¿Podrán conseguirlo? ¡De Paul! ¡La controla Griezmann! ¡Decide jugar por la izquierda! ¡Y aquí sale el centro! ¡Pespeja esta vez! ¡Recuperan la pelota! ¡Advilicueta! ¡Dentro de Advilicueta! ¡Pueden respirar! ¡Aunque no sé si mucho! ¡Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área! ¡Sí! ¡La verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda! Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tardar a tu adversario que le tienes pánico Pero supongo que si le funciona, bienvenido sea Aunque, te digo una cosa, lo dudo ¡Se están quedando sin tiempo! ¡Tienen que mover mejor la pelota! ¡Intenta colarla! ¡Menudo pase se ha perdido! ¡Gridisman! ¡Gol! ¡El portero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Sin duda ha dado un paso de gigante hacia la victoria final! ¡Lo ha hecho muy bien en la primera tajada, pero nada que hacer en el segundo disparo! ¡Madre mía! ¡Qué mala pata, eh! ¡Yo no lo creo todavía, eh! ¡Ahora, ese sí! ¡Mérito del delantero! ¡Hay que estar ahí, por lo que decía! ¡Ahora! ¡Mérito del delantero! ¡Qué mala pata! El Barcelona puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego! El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Para que ya que le gustaba mantener el ritmo, necesita el equipo de las piernas descansadas Ha enseñado prácticamente la victoria Yo creo que tienen que evitar la intensidad, ¿eh? La intensidad, la intensidad, eso es clave, eso es muy importante Si quieren meterse en el partido Y aquí está, el pitido final Se han desgastado mucho, pero al final no ha sido suficiente Y el rival les ha derrotado merecidamente Maldini, ¿cómo has visto el partido? Se han llevado un correctivo duro en el partido de hoy Estoy seguro que no van a estar nada contentos con su fútbol Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal Gracias por todo, Carlos Martínez